Hola amigos y bienvenidos a la nueva receta del blog Kéfín del Caldo. Hoy vamos a ir con unos jamoncitos de pavo y estos jamoncitos los vamos a hacer de una manera que nunca lo habíamos hecho. Los vamos a confitar. Este periodo va a tardar mucho, va a tardar alrededor de unas 4 horas y media, 5 horas en cocinarse. Lo cocinaremos al horno, lo cubriremos todo de aceite y lo dejaremos a 80 grados durante 4 horas y media aproximadamente. Después lo marcaremos y esto lo vamos a acompañar también con unas cebollitas francesas, unas cebollitas pequeñas glaseadas. Perfecto, ya veréis cómo va a ser esto. Uno de los mejores platos que he hecho en el blog. Pues nada, vamos a ello que tenemos mucho trabajo y no tenemos que ir con hambre. Está lo mismo. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro plato de muslo o de jamoncito de pavo confitado. Para esto ponemos en una fuente que sea lo bastante honda para que se pueda cubrir todo de aceite. Pues vamos a poner los jamoncitos de pavo, los vamos a salpimentar. Y ahora le vamos a añadir lo siguiente. Aquí tenemos 3 cabezas de ajo. Aquí tenemos 3 cabezas de ajo. Por estas cabezas de ajo las vamos a partir por la mitad. Le vamos a quitar el rabito. Y ahora estas van partidas por la mitad. Y se colocan las cabezas de ajo. Vamos a colocar 2 ramas de romero. Y unas hojitas de laurel. Ahora todo esto lo vamos a cubrir de aceite de oliva virgen. Pues bien, ya están cubiertos los jamones de pavo, los muslos de pavo con aceite de oliva virgen. Ahora vamos a introducir al horno, que el horno está a 80 grados. Y esto lo vamos a tener alrededor de unas 4 horas. 3 horas y media de 4 horas. Bueno, yo lo que voy a hacer es a media cocción, le voy a dar la vuelta también a estos jamoncitos. Es decir, en 2 horas le darán la vuelta. Vamos para el horno 4 horas. Muy bien, vamos con otro paso a la receta. Y esta va a ser escaldar las cebollitas pequeñas. Para que así nos ayude mejor a pelarlas. Las recaldamos todas. Simplemente con agua muy caliente y ya está. Así será mucho más fácil a la hora de pelar. Pues bien, ya veis lo fácil que es pelarlas de esa manera. Así de sencillo. Por esto lo vamos a hacer con todas las cebollitas. Bueno, ahora vamos a empezar a glasear las cebollitas. Vamos a derretir un poquito de mantequilla. Un poquito alrededor de 75 gramos, así aproximadamente. Ahora sí, con la mantequilla derretida ya, añadimos las cebollitas. La potencia del fuego es a 7,9 y con esta potencia basta. Vamos a dorarlas un poquito aquí. Hay que salir junto con la mantequilla. Esto nos puede llevar alrededor de unos 10 minutos aproximadamente. Pues bien, como veis ya están doradas las cebollitas. Vamos a ponerle más o menos unos 50 mililitros de vino blanco y unos 150 gramos de azúcar. Le ponemos un poquito más de vino blanco. Voy a dejarle un poquito a fuego para que hierva y así se evapore el alcohol. Y ahora mismo lo pasamos ya al horno. Pues bien, ahora ponemos unas cebollitas junto con el vino y el azúcar en el horno. Vamos a ir moviéndolas poco a poco, una vez estén en el horno. Es decir, pues cada alrededor, cada... Cada 5 minutos o así la sacaremos y así lo tenemos, pues unos 45-50 minutos hasta que debemos estar bien glaseadas. Pues bueno, aquí ya tenemos... El muslo de pavo que está confitado y ahora lo que vamos a hacer es un golpe de calor. Aquí están los ajos también. Pues ahora vamos a dar un golpe de calor en la plancha o en una sartén y damos un golpe de calor. Y uno de esta caliente ponemos el jamoncito de pavo confitado. También le vamos a añadir la cabeza a los ajos. Para evitar que sea así, ya lo tapamos. Pues bien, vamos a emplazarmos poniendo el pernil, el jamoncito de pavo. Lo ponemos en el medio y ahí ponemos las cebollitas que teníamos glaseadas, que hemos glaseado. Y también el ajo para decorar. Aquí tenéis un plato magnífico y muy muy jugoso y muy sabroso. Pues nada, hasta ahora mismo. Pues bien, muy contento en el plato que hemos hecho hoy. Es decir, ya veis qué maravilla estos jamoncitos de pavo confitado y hecho con las cebollas glaseadas. Todo está bueno en este plato. Todo está bueno. Incluso los ajos, estos que son tan decorativos, hasta incluso los ajos confitados están tremendamente buenos. Así que nada, hacerlo en casa, solo es un poquito de tiempo dedicarle. Bueno, un poquito, son cinco horas. Pero nada, pero también aguanta muy bien si lo hacéis ahora y lo coméis mañana. Si lo dejáis con el aceite, aguanta perfectamente. Nada, una confitar para mí es una manera muy buena de cocinar los alimentos. No me enrollo mucho más, que cada vez me enrollo más. Hacer el bien, no hagáis el mal. Comportaros igual de bien. Bueno, si tenéis que hacer el mal, hacer el mal solo lo justo. Y nada, pues gracias a todos y a totes. Adiós, adiós. 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 Adiós.